¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy vamos a hablar de 5 tips para no volverte loca en esa cuarentena, siendo mamá, maestra, esposa, todo, ¿no? Entonces pues vamos a comenzar. Y pues el primer tip que les voy a dar, el primer tip es levantarse temprano, el hecho de levantarte temprano, pero temprano, o sea, 5 de la mañana, te va a dar realmente que tu día te rinda, o sea, cuenta de las 5 de la mañana a las 12, ya cuantas horas pasaron, realmente alcanzas a hacer bastantes cosas. Yo les voy a estar compartiendo mi horario para que, de deberes, para que tengan más o menos una idea de cómo organizar su tiempo y seguir los horarios de verdad que hace diferencia cañón y total. Levantarse temprano realmente también es mucha disciplina, pero funciona súper bien y te hace sentir, o sea, si todo va como fluyendo, entonces pues tú también vas fluyendo conforme el día de buen humor, y pues sí. El siguiente pues es como les decía, hacer un horario específico de qué es lo que tienes que hacer. A veces en el día se nos van bastantes horas perdidas, y por eso pues dices, no, no hay que hacer nada, ¿no? Se me fue el día, y no, pues sí, es porque realmente el día pues con los niños, yo tengo 3 niños chiquitos, para quien obviamente no sabe, es nuevo, yo tengo una niña de 6 años, un niño que acaba de cumplir 4, y una niña de 1 año, 3 meses, entonces tengo que estar con los 3, y es obviamente muy, muy, bastante complicado, pero realmente con horarios, a esta hora, de qué hora, qué hora tengo que hacer ciertas cosas, no se te van las horas perdidas, e incluso, o sea, en tu horario puedes tener tiempo para ti, a incluir tiempos para ti. Durante el día, yo no tengo tiempos para mí, o sea, de las 5 de la mañana a las 8 de la noche, que se van a dormir mis hijos, 8 y media, yo no tengo un tiempo así como, ah, sí, un tiempo como doce o no, entonces, lo único que tengo el tiempo es en la noche, pero ese es otro tip. Otro, eh, otro tip, o otro punto a tocar en este video, es que los niños piensen de verdad en sus hijos, o sea, si uno como adulto se siente súper mal, súper frustrado, no puedo salir, o no puedes hacer tus actividades normal, como venías haciéndolas cuando tus hijos iban a la escuela, eh, imagínate cómo se sienten los niños, que no pueden ver a sus amigos, que no pueden salir como normalmente lo hacían, entonces, pensar en ellos y verlos y decir, ay, pobrecito mi bebé, no, o sea, se les está pasando realmente mal, no, no está construyendo, no está teniendo la niñez que debería tener, entonces, el hecho de incluir actividades durante el día para ellos, como comer lunch en diferentes tipos de la casa, abajo de la mesa, hacer como que casitas, no sé, incluir ideas así como para que ellos también se la pasen bien en su casa, y no todo el tiempo estén en celular, o en tele, o en tablet, o yo qué sé, mis hijos casi ni siquiera ven tele, no tienen celular, ni ocupan el celular, entonces, también es ingeniárselas un poquito para que cuando ellos acaben sus actividades de la escuela, ellos también tengan otro tipo de cosas que hacer, ponerlos a pintar, yo sé que a lo mejor decimos, ay, no me va a ensuciar, o no, pero son solamente niños una vez, entonces, pues hay que comprenderlos un poquito mejor. Otro tip de señora mitad de casa que hacer, es el lavar ropa diario, echar una carga diario de ropa, yo no sé cómo se organizen y cómo es su forma de lavar, yo ocupo mis fines de semana para salir, despejarme y olvidarme de todo con mis hijos, para desayunar, para estar aquí, para visitar a mi familia, porque vivo retirado de mi familia, entonces, en los fines de semana, obviamente no me voy a ocupar haciendo que hacer a profundidad, o lavando, entonces, pues, durante la semana ocupo lavar diario ropa, o sea, imagínense, somos cinco, obviamente, todo el tiempo hay ropa social en esta casa. Y el último tip es que tus hijos se duerman temprano, si se duermen a las seis de la tarde, mejora, si tienes todo el tiempo, no, no es cierto, si se duermen a las ocho media, ocho de la noche, está perfecto. A las ocho de la noche, bien puedes irte a tu recámara, a la sala, a poner una película, a estar con tu esposo, a estar tú sola, a ponerte a hacer cosas para ti, entonces, yo a veces, videos que grabo, los grabo en la noche, porque realmente es a la hora que mis hijos están dormidos, y yo disfruto hacer videos, o sea, yo me apuro durante el día para poder grabar un video, entonces, yo, ese es mi hobby, ese es mi, lo que a mí me gusta hacer, o a editar, o a ver una película, a hacer los DIYs que les muestro, y bueno, ¿no? Pero a ustedes, si no, obviamente no tienen estos mismos gustos, todos tenemos pasatiempos diferentes, ya se pueden dar su tiempo, se pueden pitar las uñas, pueden hacer lo que quieran, pero ya es un tiempo para ustedes, o sea, de ocho, ocho y media a las de la noche, que se duerman los niños, marcándoles un horario fijo, es saludable, súper saludable para ellos, y aparte, para ustedes, tal vez en matrimonio, o para ustedes solos, o solas individuales, ya tienen un tiempo para ustedes, ya no escuchan nada, porque es cansado, es obvio, o sea, no es para hacernos las víctimas, pero es obvio que es muy cansado, es, o sea, acabas full, obviamente, entonces, también tienes que tener un tiempo para ti, para al otro día amanecer, ya descansada, relajada, y a darle otra vez, ¿no? Entonces, intenten darse un tiempo en pareja, o para ustedes solas, o en pareja para ustedes solas, juntos, no sé, inténtenlo, de verdad, ayuda bastante, 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 y pues eso fue todo, son cinco tips muy, muy sencillos, de verdad, que yo sé que es muy, muy complejo ser mamá en estos tiempos de cuarentena, y tratar de llevar todo, ¿no? No es porque realmente una se victimice, al contrario, tú decidiste ser mamá, ya la había mencionado en otro video, tú decidiste ser mamá, pues disfruta ser mamá, vive al máximo esta etapa de tu vida, y realmente esfuérzate por tener todo también para los niños, porque los niños dependen de uno como mamá, los niños no te pidieron ni nacer, ni ellos, o sea, dependen de que tú les des de comer, de qué les des de comer, dependen de el horario en el que los duermas, de que les pongas ropa limpia, o que los dejes mugrositos, de verdad, la infancia maltratada es algún tema también, muy, muy complejo, muy feo, entonces, no dejen que sus hijos sufran en esa cuarentena, pero para que los niños no sufran, ustedes tienen que estar muy bien, si tienen la oportunidad de estar en su casa, y yo hablo obviamente porque yo no tengo que trabajar, entonces, ustedes tienen la oportunidad, y obviamente este video es para este segmento de mamás, que no trabajamos, que estamos en nuestra casa, y que nos dedicamos a esta parte de mamá, maestra, este, y todo, ¿no? Entonces, para eso voy dirigido este video, espero les sirva muchísimo estos tips, que me han servido bastante a mí como experiencia como mamá con tres hijos, obviamente yo no soy experta, ni soy psicóloga, ni nada, para nada, nada que ver, nunca, jamás, entonces, ni soy la mejor mamá, ni nadie es la mejor mamá, pero lo podemos intentar y podemos ayudarnos, también nos podemos ayudar de ver escuelas para padres, de leer sobre el tema, o sea, cómo le puedo hacer, los horarios de verdad, como les repito, para los niños son súper buenos, espero los tomen en cuenta para sus hijos, y pues nos vemos en el siguiente video, no olviden compartirlo, suscribirse, darle like, darle su dislike, y nos vemos en el siguiente, bye.